Música Nosotros somos una, bueno, somos dos personas, uno en alemán y uno en español. Rubén Mayor es el director técnico, el director de música del Finca Festival por segundo año con mucha ilusión hace esto y yo como secretaria del Finca Festival también con mucha ilusión desde diez años trabajando con estos. Yo dejo la palabra a ustedes y muchas gracias a la alcaldía, a Marcos Aurelio, a la señora de Alamo y también a Melchor Camarón que vino para este festival aquí para la rueda de prensa. Muchas gracias. Este festival es el único festival internacional en todas las Islas Canarias que no se organiza en una capital, es decir, que no se organiza ni en Santa Cruz de Tenerife ni en las Palmas de Gran Canaria. Eso es importante, eso quiere decir que es el primer municipio turístico de todas las islas y la realidad es esta, es el único festival internacional que no se organiza en una capital, en una isla capitalina sí, pero no en una capital, eso es importante. En segundo lugar, las distinciones de este festival son desde luego, es un festival al aire libre, es el único festival que yo conozco al aire libre de música de esta categoría, evidentemente existen otros festivales en verano en toda la península ibérica, pero es el único festival al aire libre que se realiza en España de esta categoría. Esto que puede no significar nada, la realidad es que el año pasado los conciertos empezaban a las ocho, este año le he pedido al profesor Franz, al maestro Justus Franz, que lo comencemos un poquito más tarde, a las ocho y media, porque realmente el ver anochecer cuando estás escuchando esta música es un privilegio. Una tercera cosa importante que quiero destacar es que en el auditorio, en Las Palmas, en un concierto, alguien me dijo durante el público si podía conseguirle alguna invitación, dado que este concierto era solo para público invitado, este festival, y esto me hace pensar que el papel de ustedes, de los medios de comunicación, es más que importante, porque este festival es un festival que no es para invitados privados, que es como un poco la fama que tenía antes, desde luego es un festival para todo el mundo. Las entradas, si quieren después les comentamos, les aclaro el precio de las entradas, especialmente para los estudiantes de música, yo soy profesor, además, y bueno, es importantísimo que los alumnos tengan la oportunidad de ver en este lugar a artistas de la talla de los que vienen aquí, por los cuales yo personalmente viajo a Viena o a Madrid o a Barcelona o a Londres para escucharles, y tenemos la suerte de tenerles aquí. Dicho esto, el festival empieza el jueves 2 de julio y se prolonga hasta el 12 de julio. Una de mis frustraciones, y ahora si me permiten, les voy a comentar, una de mis frustraciones es que el festival no tiene un día de descanso, teníamos un día de descanso, al final se apretó la agenda y tuvimos que quitar el día de descanso. Eso quiere decir que son 11 días de festival, en dos de ellos hay concierto doble, repito, en dos de ellos hay concierto doble, que son los dos sábados, y eso indica, al final, si hacemos cuentas, que son 14 conciertos. 14 conciertos es un festival apretadito, es un festival, yo diría, familiar, pero único en cuanto a la calidad en este sentido. El primer día les decía Justus Franz, el anfitrión por supuesto, el maestro Justus Franz, con Xenia Dubroskaya, él al piano y él al violín, y además un invitado especial que es Darius Mikulski. Darius Mikulski es director polaco de orquesta y además es un excelente trompa, el solista de la trompa, ya les digo de Polonia. Van a interpretar obras en el repertorio de Johannes Brahms y de Frédéric Chopin. Al día siguiente viene uno de los grandes, saben que una de las etiquetas de este festival es World Piano Festival, es un festival internacional de piano. Y una de las personas que viene al día siguiente es Valerian Shukashvili, él viene de Georgia y es premiado con el premio Enespo, es uno de los premios más importantes de piano del mundo, lo tenemos que decir. En obras, en el programa, obras poco frecuentes en el repertorio, obras de Domérico Scarlatti y algunas, por supuesto, mucho más frecuentes, Nocturnos de Chopin, Liszt, Schubert y Mozart. Ese mismo día hay una sorpresa que no está en programa pero que puedo anunciar. El maestro Justus Franz, anfitrión, junto con Derek Han, que es un pianista que nos viene desde China, va a hacer un nocturno. Es decir, después del concierto viene la cena, ya conocen el festival y después de la cena algunos amigos se quedan y hacemos que realmente se hace música a la luz de ahí en torno a las 12 de la noche hasta la 1, 1 y algo de la madrugada. Es algo espectacular. Yo, si pueden, se los recomiendo, por supuesto. Música de Schubert, principalmente. El sábado es uno de los conciertos por los que en Canarias hemos apostado. Esta es una etiqueta del nuevo festival, en el sentido, Daniela decía antes que es el segundo año. El primer año, bueno, Justus Franz llegó a la isla de Gran Canaria en 1971 y llegar desde Más Palomas hasta Las Palmas, ¿cuánto podía costar? Hora y media, hora y media, con las carreteras que iban por la parte de arriba. Hoy en día, algo en lo que intento hablar mucho con Justus y inculcarles es que en Canarias existe un potencial musical importante. Hay dos artistas, dos noches con dos artistas canarios que son este que titulamos el primero y paso a presentarles, el sábado día 4, Una noche española. Esta es la denominación y es José María Ramírez, un artista gran canario de ingenio que va a hacer una obra, un repertorio, se me permiten, con muchísimo criterio. Un repertorio en el que hablado habrá un poquito de flamenco para los turistas, como decimos, pero habrá música también, por ejemplo, del Renacimiento, del Barroco y aquella franja, aquella bisagra entre el siglo XIX y XX, donde surgieron tantos y tan buenos compositores en España de música para piano y de música para guitarra. Entre ellos, les hablo de Barrios Mangoré, un compositor muerto, fallecido en 1944, de Malatz, un compositor catalán, fallecido en 1912, les hablo de Joaquín Rodrigo, en 1949, conocido en la obra, el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, es la obra española más representada en el mundo entero de este carácter. Francisco Tárrega, el maestro, evidentemente no podía faltar, fallecido en 1909, y en la segunda parte Antonio José, fallecido en 1936 y terminará con la muerte del ángel de Astor Piazzola, el compositor bonaerense, fallecido en 1992. Pero como se nos hizo poco, hoy es sábado por la noche, además viene, vamos a tener en Gran Canaria algo, yo creo, único en toda España. Este año, por tercer año consecutivo, repite Stefan von Boatmer. Stefan es un pianista Berlinés, que tiene allí su academia y hace música, acompaña música al cine mudo. Es el Stimfield Concert, y es la noche de cine mudo en la que, ya les digo, Stefan von Boatmer va a poner música a Der Mütte Tots, Las Tres Luces, una obra de Fritz Lang de 1921. Exactamente igual que el día de su estreno, es decir, el día de su estreno, el cine era mudo todavía, empieza la película y él va tocando. Yo le he visto dos años y de verdad tuve especial empeño personal en que estuviera con nosotros. Otro de los platos fuertes, si me permiten, es el ciclo de las sonatas para violín y piano del maestro de Bonn, Lufthig von Beethoven. Senia Dubrovskaja y Derek Hahn, Rusia y China, van a ser dos noches, dos conciertos, en los que se van a interpretar el integral de las sonatas para Beethoven de violín y piano. Cosa que, desde luego, en dos noches hay que apretarse mucho, hay que almorzar ensalada ese día, no hay que venir pesante. Eso, desde luego, para los melómanos es un atractivo importante. Vamos al martes y el martes está con nosotros el moscovita Sergei Beliavsky, otro de los pianistas, que además es premio del año pasado, es premio de interpretación de piano del festival Finca, Festival Just to France. En programa, obras de Chopin, Beethoven y Franz Liszt. Sergei Beliavsky es un chico que tiene 21 años y que tiene una carrera prometedora. De hecho, cuando viene un martes, viene un lunes, perdón, lunes día 6, precisamente porque el viernes, que es cuando se le había ubicado, va a tocar en el Teatro de San Petersburgo, el Teatro Marinsky, perdón, de San Petersburgo. Y entonces, por agenda, viene este día. El martes, otro de los grandes, para mí, una de las noches más apetitosas, sin lugar a dudas, el pianista taiwanés que reside en Filadelfia, Stephen Lin. Stephen Lin ganó el premio, uno de los dos premios internacionales más importantes, uno se celebra cada cinco años, el Chopin, y otro se celebra cada cuatro años, el Arthur Rubinstein, para piano. Él lo ganó en 2014 en Tel Aviv. Así que está con nosotros para tocar obras de Bach, que por cierto cumple 330 años de muerto, de fallecido, obras de Chopin, de Mozart y de Ravel. El miércoles, la segunda de las noches del ciclo para violín, de sonatas para violín y piano, el ciclo completo, con Xenia Dubrovskaya y con Derek Hahn. El jueves, otro plato fuerte, sin duda, uno de los artistas que más proyección internacional tiene, además de dedicarse a esta música, tener proyección internacional, es además popular, que es lo raro en este tipo de música, ¿verdad? Es Nikolai Tokarev. Él viene desde Rusia también, aunque reside, bueno, viene de Dubái, reside en Dubái, entre Dubái y Francia, y París. Y Nikolai Tokarev interpretará obras de Händel, Bach, Chimarosa, Chopin y Franz Liszt. El viernes, otro artista joven y con gran carrera a sus espaldas, tiene 26 años apenas, Ilia Raskowski, viene desde Rusia también. Y obras de Schumann, Skriabin, Chopin, de Mussorgsky, interpretará los cuadros de una exposición, Pictures at an Exposition, que por cierto es el tercer año que se escucha, siempre es una obra que los pianistas llevan a concursos, una obra que gusta muchísimo en el público, pero por su técnica es muy buena también para los concursos. Y este es el tercer año en que la finca, y por mí, si lo hiciese tres noches seguidas, tres noches iría, ¿no? A verlo. El sábado, el segundo, la segunda gran apuesta de las Islas Canarias es en este festival. Este festival que durante 15 años no tuvo presencia ya no solo canaria, sino española, y que ahora en estos dos últimos años tienen estos conciertos. Es José Luis Castillo, él es pianista gran canario que se estudió entre Gran Canaria y la Juliet de New York, o sea que es un señor que tiene bastante que contarnos al piano. En obras, lo especial de este concierto es que tendrá dos partes, una parte internacional y una parte de compositores gran canarios que me permiten, es un concierto en coproducción con Promuscan, la Asociación de Compositores y Musicólogos de Las Palmas, Promuscan. En obras en programa, obras de Manolo Bonino, un señor que nació en 1975, de Leandro Ramos, compositor tinerfeño, Bonino es gran canario, de Lothar Siemens, ya le conocemos, además nacido en 1941, de Guillermo García Alcalde en 1940 y de Enrique Mateo, que es un chico que nació, yo digo chico porque le conozco y le he dado clases además, que nació en 1981 y desde luego para mi gusto y esto que no conste en acta porque es solo mi opinión, entre él y Rubén, él que es de aquí de Gran Canaria y Rubén Askenar de Tenerife son los dos grandes talentos del siglo XXI en Canarias. Esto será lo que interpretará. Y para finalizar, pues una matiné, ya estaremos todos muy fatigados, con ojeras, pero muy contentos. Esto es una fiesta, es un festival. Una obra, una matiné, un concierto donde se presentará al hijo de Justus Franz, a Yuyusha Franz, que como cariñosamente se le llama Yuyusha Franz, que tiene 10 años y que ha ganado algunos primeros premios de concursos de piano infantiles y que bueno, vamos a tener a las 11 de la mañana, después de esto suele haber un almuerzo, esto no está confirmado y nos despedimos. Con respecto a las entradas, el precio de las entradas oscila entre los 6 euros para los estudiantes de música del Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas y del Conservatorio Superior de Música de Canarias. El año pasado era 15 euros, este año serán 6 euros para los estudiantes de música, ¿de acuerdo? 35 euros para las personas que compren el abono completo, es decir, que si compras el abono completo el precio es 35 euros y 49 euros para los conciertos que se compren individualmente. Hay que destacar que a pesar de que los ingresos han bajado este año algo, pues el precio de las entradas sigue siendo el mismo, se mantiene en 49 euros, que es exactamente el precio del año pasado. Estamos muy contentos de haber contado años atrás y este año también con la colaboración de Justus Frank por medio de un patrocinio que se le ha hecho, que el embajador de Gran Canaria en muchos lugares donde va siempre tiene presente nuestra isla y la nombra con frecuencia y es un lujo para nosotros el que él nos haya elegido como su destino pues de relaj, de vacaciones y nos ofrezca la posibilidad de contar con su arte, con su música y con la de sus amigos, estos magníficos profesionales de la música que vienen de la mano de la Gran Canaria y que es una oportunidad para todos los Gran Canarios el poder disfrutar de estos momentos. Fran creo que uno de los grandes de Gran Canaria, ha sido reconocido por el propio Gabildo de Gran Canaria como hijo adoptivo de nuestra isla y como él siempre dice, cada vez que tiene una oportunidad pues se fuga, se fuga a Gran Canaria, se viene a estar con nosotros, se viene a disfrutar de nuestra climatología y por tanto ese disfrute que tiene personal pues luego es capaz de extrapolarlo y en otros lugares del mundo pues siempre hablar bien e invitar a todo el que pueda a que venga a Gran Canaria y siempre en sus festivales en la finca nos encontramos con verdaderas personalidades del mundo entero que vienen a disfrutar de Gran Canaria por supuesto y por supuesto a disfrutar de la muy buena música que cada año con el festival pues podemos disfrutar en la finca de Justo. Así que agradecer a Justo esa labor que año tras año hace de promoción de nuestra isla, de nuestro destino y sobre todo cómo hace posible que un festival de esta envergadura pues se celebre en nuestro municipio y realmente la otra parte de la guinda de los grandes músicos que vienen pues que tengamos la oportunidad de como decía Rubén de ser único en esa modalidad de festival. Yo les quiero decir cuando el alcalde Aurelio decía que Justo France patrocina la isla de Gran Canaria estuve en junio y en noviembre en Israel con él, en Berceba y en Tel Aviv en las orquestas en sendos conciertos y estuve en la ciudad de Mainz, esto fue en 2014, en 2015, en 2013 estuve en la ciudad de Mainz en Alemania y encima de un barco la orquesta de las naciones y una orquesta de niños con más de 3.500 personas en público y grandes pantallas y estuve además con él en la Concert House Berlín, en la Casa de la Música, el centro más importante junto por la Filarmónica de Berlín en Berlín y en todos los sitios, en todos absolutamente nombraba a Gran Canaria o bien en el programa de mano que tenía o bien lo nombraba y esto es algo que a mí me parecía... primero se me pone en la piel de gallina cuando escucho eso en lugares, estás en un lugar como es Mainz, un lugar tan tradicional como es Alemania dentro del mundo de la música, de los grandes clásicos porque música hay mucha y muy buena no tanto últimamente en la comercial pero música hay mucha y muy buena y dentro de los grandes clásicos de la música oír como nombraba 5 o 6 veces delante de casi 4.000 personas en Mainz o en la Concert House de Berlín que es la meca de la música, estamos hablando de la capital de Alemania él es muy espontáneo y siempre habla con el público aunque no está fuera de protocolo y siempre en algún momento se gira y dice mi festival de música en la isla de Gran Canaria y a partir de ahí pequeñas micro esponsorizaciones de algún amigo del festival y con eso tengo que decirles que ustedes comparen el nivel del festival con otros festivales no voy a decir ninguno, festivales a nivel nacional y a nivel internacional realmente me parece que hay que felicitar aunque esté feo al equipo que está trabajando para que esto salga adelante y en parte es gracias a que los que vienen son amigos de Justus Franz son personas que a nivel mundial, a nivel internacional se relacionan con él yo creo que esta es la... Bien, pues nada, sin nada más, muchísimas gracias a todos y los esperamos a partir de julio en la finca y los esperamos a partir de julio en la finca